Ya tenemos chicos nueva review y como ven en nuestra plantilla ya está el emperador Adriano Así es que chicos para seguir con la serie de las reviews ya saben acá solo pido me likes Así es que chicos vamos a darle Bien mis queridos cracks como ven chicos hemos fichado en este caso a Julio César Fichamos también al señor en este caso Córdoba y además al señor Adriano Así es que vamos a comenzar a entrenarlo rápidamente ya le he dado los puntos de progresión Y chicos vamos a darle en auto asignar para ver en este caso como quedaría el señor Julio César Como ven uy ojito acá que lo tenemos con estas estadísticas actitud de portero 89 atajar 84 desviar 84 La verdad es que estadísticas interesantes aunque a ver yo creo en este caso que en el tema en este caso de cabezazo No se no le voy a colocar nada no para que le voy a dar cabezazo a un portero aunque debería de tenerlo no lo se Le voy a dar a otros puntitos por acá para que me llegue a ver ahí a 90 en actitud de portero Y sería todo uy solo le puedo dar ahí bueno me ha llegado a 90 al menos acá Y lo demás si le tengo bueno eso sería todo no estoy aquí medio loco Con esto chicos en este caso voy a tener al portero ahí al menos con 90 Y señores ya tendríamos a la primera carta entrenada de este en este caso de este box draw De los jugadores del Inter del Milan y como ven es un portero ofensivo con lo cual va a tener tendencia a salir mucho del área En caso de que estemos mano a mano pero como ven 90 de actitud de portero y lo demás atajar desviar reflejos cobertura me parece interesante Lo demás en el tema del salto 83 y pues ahí como ven la verdad la regularidad de este señor es constante Ojito a esto y acá tendríamos la primera carta Voy a entrenar ahora chicos al señor Córdoba vamos ahora a los puntos de progresión Le voy a dar en este caso en autoasignar y quiero ver como lo entrenaría Actitud ofensiva 63 ojito que actitud ofensiva no sé si básicamente darle Yo creo que actitud ofensiva no quiero que pase el ataque yo quiero en este caso que esté por ahí muy atrás Aunque si por el tema de la aceleración cuanto tiene de aceleración le voy a dar Ojito entrada actitud defensiva hay que subirle un poquito si la velocidad yo creo que si Más que todo por la velocidad para que llegue a 80 la aceleración Y la velocidad en este caso que estaría en el pie acá le voy a dar Le puedo quitar un punto acá y le voy a dar ahí yo creo que ahí 80-80 velocidad y aceleración Al menos así lo voy a entrenar con el salto en 92 Y con esto chicos vamos en este caso a ver a cuanto llega el señor Córdoba Creo que llegaba a 98 pero bueno yo lo tengo en 97 no hay ningún problema Acá tendríamos a este central aunque me faltó un punto de progresión espérate Vale chicos ahora si ya está en 98 me faltaba darle un punto de progresión Y con esto básicamente es un atacante extra la verdad a ver tenía el estilo de juego me estaba equivocando Va a tener siempre la tendencia de ir al ataque pero como ven así lo he entrenado Ok con entrada en 91 agresividad 96 con compromiso defensivo 90 Y chicos en salto 92 lo más floquito de esta carta sin duda alguna quizás era el tema de la velocidad y de la aceleración Pero chicos ahora está un poquito equilibrado acá tenemos también las habilidades y ya estaría listo Y chicos vamos ahora a entrenar al emperador Adriano le voy a dar en este caso en autoasignar Para ver a cuanto me llega las estadísticas a ver si muevo algo Y como ven tiene 91 de actitud ofensiva finalización 82 cabezazo 77 Muy flojito quiero ver el tema uy la potencia de tiro en 98 chicos Esa potencia de tiro cuidado que lo tengo por acá donde está la potencia de tiro es esto Le podría subir un poquito a ver quitamos en el tema de regate es que no quiero que regatee mucho Yo quiero ver la potencia de tiro vamos a aunque no puedo tengo que darle 4 ahora Ahí vamos a ver el problema es que si le doy ahí chicos no me va a llegar a la máxima de media O si voy a intentar a ver entrenarlo ahí es que le he quitado regate Regate es complicado subirlo no va a regatear casi Pero la finalización y la potencia de tiro en 99 me gustaría probarlo A ver si lo entreno ahí a cuanto de media en cuanto de media se queda 99 yo sé que lo van a querer ver a la media máxima y les voy a dar el gusto Bien chicos al final lo voy a entrenar así ok 9 1 4 12 8 4 A ver si le daba en auto asignar le daba un punto acá de portero con lo cual no quiero nada de portero Y con esto chicos quedaría de esta manera ok lo voy a entrenar con 98 de potencia de tiro A ver depende de cada quien en este caso entrenarlo como les de la gana recuerden que pueden restablecerlo Pero para este video lo voy a probar así con 100 con la media máxima que alcanza Y chicos acá tendríamos a este cazagoles que sin duda alguna el tema de la actitud ofensiva está muy buena En el tema de la finalización tiene 82 pero lo que más quiero destacar sin duda alguna es la potencia de tiro No sé si sea el mejor delantero del juego siento que le faltan más cositas Pero chicos tenemos un Adriano que al menos como yo lo entrené le he colocado con 78 de resistencia Así es que chicos con este señor con la marcelieza con el sombrero con el cabeceador Vamos a ver como nos va probándolo Nos enfrentamos a este primer rival chicos Este rival se va a comer una goleada su equipo cuidado vamos a ver Comienza el partido chicos vamos a ver a los 3 nuevos fichajes del equipo A los 3 jugadores del Inter del Milan y ahí está Julio César a ver los pases ojito Salimos tocando tranquilo mira mira Uy empezamos a hacer los tiquitaca ahí está Adriano Pasa y sigue Adriano Adriano vas a ligar llegas 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 Adriano que vamos a hacer ojito con Adriano Disparo Ay le falta Es que chicos el tema del efecto El tema del efecto si hubiera tenido más efecto la clavaba Salimos desde atrás venga equipo vamos Pedri Ojito con Pedri a ver los pases no te equivoques Pedri Hay que salir con calma con calma con calma Pedri Es que los tiros colocados están nerfeados Bien la recuperación ahí de Córdoba Bien Córdoba ahí en defensa me encanta Córdoba chicos salimos tocando ahí Y otra vez Adriano 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 en el pase Uy quiero llevar lo pasé pasé Uy La celebración La celebración chicos Es que es la potencia de tiro Es la potencia de tiro Déjame Déjame cojo la repetición Mira la potencia de tiro Y el arquero se lo tragó Pero chicos por la potencia de tiro Marcamos el primero Salimos desde atrás nuevamente Vamos apóyate Apóyate equipo Pedri Uy pasó Adriano Se viene el segundo Adriano 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 El segundo No No Me lo tragué chicos A ver Me está gustando como se desmarca Adriano Pero el gol que me trago Cuidado con ese wea Vas a entrar Vas a entrar Vas a entrar Cristiano Uy Matai de Lips se quedó Eh Paradito Troncos Vamos Pedri Vamos Pedri Nace el segundo Nace el segundo Vamos No Rápido Neymar Vamos 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 Se desmarcó muy bien Vamos Chicos El emperador Adriano En 36 minutos Nos dice Que ha regresado chicos Doblete en el primer partido Que estoy probándolo Chicos Es que este rival Se va a comer una goleada A ver si me sale bien Pedri Buen pase para Neymar Nace el tercero Nace el tercero Jalan Y jalan chicos Clava el tercero Es que este rival A ver En el momento en que vi su equipo Dije se va a comer una goleada Regresamos chicos Al iFootball Con todo Con tres goles En el primer tiempo Bueno Que gol facilito Mira Uy El pase ahí Espectacular Y señores Estamos ganándolo Por 3 a 0 Venga Uy Ha colocado pausa Se va Se ha desconectado Chicos Se ha desconectado El rival Nuestra primera Victoria Partido ganado Bien chicos Segundo partido Y tiene a Mbappé Tenía a Messi Tenía a Neymar Chicos Este equipo yo creo que está más decente Vamos a ver como nos va Vamos equipo Vamos Vamos Comienza el partido chicos Y arrancamos con todo De momento Córdoba me está gustando Mira los pasas y sigue ahí O perdón los pases No Quería un pasas y sigue No me salió Cuidado con el rival Uy Es Mbappé Bien Córdoba Muy bien Córdoba Chicos Muy bien Córdoba El nuevo fichaje Espectacular Salimos con calma Por favor Salimos con calma No 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 pechemos No pechemos Por favor La recuperación ahí Bien Foden Uy Es que se me estaba lagueando ahí Y perdí nuevamente el balón La presión Es que Córdoba chicos Está marcando muy bien Córdoba Y salimos desde atrás Vamos Neymar Vamos Neymar Otra equivocación Vamos 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 Jalan Jalan nace el primero Nace el primero Jalan penal No es que acá El contacto físico complicado Que me cobre en penal Vale va a tener Pedri Adriano no Cuidado con el rival chicos Que nos marca gol A ver ese Kiyan Mbappé Cuidado Bien Julio César Parado Vamos Jalan Vamos Jalan Nace aquel primero Nace el primero Busquemos a Vamos Escaza goles chicos Escaza goles El señor Adriano Marca su tercer gol En estos dos partidos Que llevamos jugando A ver me encanta chicos La dupla Jalan Adriano va a destrozar A la defensa de mis rivales Y mira Mira como se anticipa Que buena lectura Tronco Cuidado con el rival chicos Cuidado 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 No nos confiemos Uy pasó Leo Messi La marca en defensa No Joder Tronco Mala defensa mía Gol de Mbappé A ver Era Estaba claro chicos Es que estaba Mira El bendito El bendito defensa Se quedó muy atrás Tronco Y pues chicos Nos la clavan No mejor dicho Muy adelante Madre mía Verás tú ahora Que me mete el segundo Verás tú que ahora Me remonta el partido Bien Córdoba De momento Córdoba De los que más Me está gustando Junto a Adriano Salimos con calma Vamos Jules Koundé El pase para el emperador Emperador No Ahí no Neymar Cuidado con Neymar Mbappé Buena Córdoba Mis respetos para Córdoba Chicos Lo que está quitando Robando balones Córdoba Y vamos Haaland El pase para Adriano No Otro pase Uy no me lo puedo creer chicos Atento en esta jugada Atento en esta jugada Bien Alfonso Davies Salimos Y la va a tener Córdoba Salimos desde atrás Con calma Es mejor que despejemos No voy a ganar ahí Vamos Alfonso Davies La recuperación Jalan A ver que vamos a hacer Adriano El emperador chicos A los 81 minutos Apareció Con tiro colocado De A ver De fuera del área Un poquito cerca Si hace goles chicos Si hace goles Con tiro colocado Y que golazo Del emperador Para que meta Su doblete Doblete Que este partido Lo tenemos que ganar No me va a dejar La repetición Mira Uy Que golazo chicos Vamos No me lo puedo creer Otro rival Que se va chicos Que pasa Ven al emperador Adriano Y se desconecta Es el segundo rival Troncos No me lo puedo creer Algunos centímetros Más tarde Desconectado Último partido Y nos enfrentamos A una 4-3-2-1 Chicos Vamos a darlo todo Hay que cerrar Esta review De la mejor manera Comienza el partido Chicos A ver como nos va Ojito Ganamos No Cuidado con el rival Uy Hice doble marca No me lo puedo creer Esto va a ser gol Y el arquero Lo saque No Es que hice doble marca Chicos Cuando haces doble marca Mira Dos jugadores Presionando a uno Descuidas Al jugador Que venía por detrás Y bueno chicos Adriano Vamos Vamos Alfonso Davies No A nadie Nadie se pase Vamos equipo Por favor No me lo puedo creer A Kanji Cuidado ahí Deco Messi Me va a marcar El segundo Que increíble Tronco Este partido Si lo estoy jugando Horrible A ver si hacemos Al menos el descuento Ganando Córdoba Y el emperador El emperador Adriano Chicos Lástima Que ya cae el gol Del descuento Al 89 Me va a ganar Este partido El rival Por 2 a 1 En este caso Pero mira El emperador Dice Vamos Vamos Que se puede Voy a meter Todo el equipo Al ataque Chicos Pero mira De un rebote Nace el descuento No vamos a tener Tiempo para más Yo creo O si O si O si Córdoba No Córdoba Era para darle Más suerte Chicos Perdemos El tercer partido Un partido Un partido más Chicos Un partido más Con esta plantilla Vamos Máxima concentración Me quiero ir con victoria Vamos 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 No nos hacemos nada Troncos Ya pasó El primer tiempo rápido Y no nos hacemos nada Estamos 0 a 0 Chicos A ver quién lo gana Vamos 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 Equipo Vamos Jalan Es que Jalan No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Arquero Bien Julio César Joder Tronco Otro partido Que voy a perder No me lo puedo creer Adriano No Si le presionamos ahí Bien No Adriano Adriano Cojo Era el empate Joder Retroceder Nunca rendirse Jamás Hay que remontar Chicos Nos queda todavía 14 minutos Vamos Neymar Buena jugada Neymar Excelente Neymar Vamos Vamos Agarra el balón Agarra el balón Cojo Vamos chicos Que lo podemos remontar Lo podemos remontar Lo empatamos al 78 No puedo perder este partido Vamos 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 81 minutos chicos Momento tenso del partido Vamos Vamos Tranquilo Voy Neymar Hazlo Hazlo Llega Hazlo 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 Chicos Hemos empatado el partido Mira No puede ser Me gana acá Me gana acá el rival Bien Matai de Lig Bien Matai de Lig Chicos Yo creo que este partido Queda empatado Pero 4 más Vale Vamos 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 4 más Una jugada más Vamos a tener Salimos desde atrás Con calma Ok Tranqui Voy Adriano Hazlo Tranquilo Tranquilo Espéralo a Haaland Vamos Haaland Esta vez no te lo puedes perder Vamos chicos Por fin Se reivindica el cojo de Haaland Chicos Se nos reivindica el cojo de Haaland A ver Lo iba a madrear Si hubiéramos empatado Por su culpa este partido Pero chicos Toda La Todo Todo Mitad del gol Es del señor Adriano Por la asistencia que acaba de dar Y el rival se acaba de desconectar Chicos Partido Ganado Y se quedó ahí Mira es que se desconectó Efectivamente Hemos ganado Este partido De esta manera chicos Llegamos a la parte final De este video Yo quiero que coloquen Abajo en la caja de comentarios Que les ha parecido Este Adriano Les gusta No les gusta A mi la verdad Sinceramente Me parece buena dupla Con el señor Erling Haaland Para jugar con dos delanteros Centros En tu Formación O bueno En tu equipo Así es que chicos Dejen su humilde like Suscríbase al canal Y nos vemos En una próxima review ¡Suscríbete al canal!